Tú calla. Bueno pues hoy ya estamos a día 6, el día ya de Reyes, oficialmente todo Marbella está en la calle, como hemos visto que no hay ni aparcamiento, está todo el restaurante, todos los bares y todo el negocio lleno, con lo cual me alegro muchísimo, un día espléndido, feliz día de Reyes a todos. Y vamos hoy a hablar con alguien que queremos muchísimo, se trata de nuestro queridísimo amigo Lolo, que es como le gusta el que lo llamemos y como todo el mundo lo conoce, presidente de la asociación Soy Como Tú. Hoy ha tenido pues la iniciativa pues de tener aquí en el puerto deportivo de Marbella una jornada para que los niños se los pasen bien y también los mayores, lo estamos pasando bien aquí en Los Delfines. Vamos a saludarle y a felicitarte de que no tengo desde el año pasado, así que feliz año nuevo, feliz día de Reyes, Lolo, ¿cómo estás? Igualmente muy bien, aquí pues celebrando con los niños, con los padres, todo muy bien. Cuéntame cómo ha sido esta idea, cómo ha surgido de hacer una jornada para que todos puedan disfrutarla, participar, tanto niños como adultos. Bueno, la idea es de que tú sabes que nuestra asociación de lo que se encarga es de difundir de que existen niños con VIH en la provincia de Málaga. Aunque estemos ubicados en Marbella, somos una asociación a nivel provincial y bueno, nos pusimos en contacto con Mariquita Animaciones, lo con Silvia, aquí de Delfines y bueno, con los amigos y todos empezaron a apoyarnos porque no hacemos esto, porque no... Y aquí estamos, tengo que dar las gracias a todos porque todo ha sido a coste cero, cero. Tengo que dar las gracias al campo que nos ha regalado el jamón que se está tomando. A Mercadona que es el fino, a Mariquita Animaciones, ¿eh? De dónde, si no vamos a hablar con Mariquita Animaciones, que me parece muy divertida la idea. Estáis pintando también niños. Bueno, tenemos a Marina que está preciosa. Marina, ¿te gusta a ti pintarte? Sí. Bueno, ¿qué te han traído los reyes? Que tengo yo mucha curiosidad de saberlo. Me han traído muchas cosas. Sí, porque tiene carita de ser una niña muy buena. Vamos a hablar con la organización también, la parte de organización, como vemos el castillo, los niños aquí disfrutando. ¿Tenéis vosotros vuestra empresa en Marbella? Sí, en Marbella. ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Silvina, aunque aquí me conocen como Mariquita, ¿no? Y, bueno, nuestra empresa Mariquita Animaciones trabaja aquí en Marbella, en toda la Costa del Sol. Tenemos animaciones infantiles y, bueno, castillos hinchables, decoración con globos. Que os contratarán mucho también para cumpleaños, comuniones, para todo tipo de eventos. Todos eventos. Y también en los colegios hacemos cuentacuentos, en las bibliotecas. Así que, bueno, los chicos se lo pasan súper bien, ¿no? Para el arte de arte con la pintura, aquí que vemos, bueno, una obra de arte. ¿Qué otro tipo de animaciones tenéis? ¿Cantáis? ¿Contáis cuentos? ¿Qué tipo de animación podéis contratar con vosotros? Bueno, cuentacuentos, acompañados de guitarra, marionetas, juegos, un globo flexia, que aquí lo hizo Candela. Bueno, maquillaje, todo lo que se les puede imaginar, ¿sí? Para que los niños pasen un rato súper divertido. Vamos a hablar con Candela, que me encanta el nombre también, Candela. Mariquita Animaciones. Y, bueno, los castillos, los habéis puesto vosotros, esos castillos infuables, que gustan mucho a los niños, uno de las atracciones casi que les gustan más, ¿no? Porque participa desde muy pequeñito, no hay ningún peligro, no pasa nada y se lo pasan divino, ¿no? Sí, se lo pasan genial siempre, cuando hacemos animaciones o cualquier cosa, o con los castillos también, se lo pasan genial siempre. Hay otros modelos, diferentes, así que, lo que quieran. Si queréis dejar vuestra página web o vuestro teléfono de contacto para las personas que están pensando celebrar su cumpleaños de sus niños, o alguna fiesta, por algún motivo de colegios o algo, puedan contactar directamente con vosotras. Bueno, nuestra página es www.mariquitanimaciones.es ¿El teléfono? ¿Queréis darlo? ¿Un teléfono de contacto? Bueno, el teléfono fijo es 952-868-979 y el teléfono móvil es 610-311-354. ¿Cómo se han portado los Reyes? Bueno, bien, muy bien. Además, pasándolo aquí con este precioso día ya es más que un regalo. Que se trata de mariquitanimaciones que han hecho todo el año, pues nada más que hacer divertir, que se lo pasen bien los demás, seguro que los Reyes se portaron muy bien. Y a nuestro queridísimo amigo Lolo, que los Reyes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, conmigo muy bien, pero lo mejor de todo es que quiero decir una cosa. Yo contacté con Mariquita Animaciones a través de internet y, bueno, desde el primer día se han portado de lujo, de lujo, de verdad. Y qué mejor regalo para los niños, que hayan personas como ellos, que aparte de que tengan una empresa, hay partes que lo hacen de corazón como es el día de hoy. Y todos lo han hecho a coste cero. Por esa labor que hacéis, ¿no? Humanitaria también. Y, bueno, porque hay que ser solidario. Y que, bueno, esperemos que este año 2012 que haya más personas solidarias que participen, pues, de estas actividades que es para los demás realmente. Enhorabuena por tu labor, Lolo. Enhorabuena también a Mariquita Animaciones y Marina, que está muy guapa, que también está pintada y está aquí ayudando, ¿no? Estás ayudando. Es mía zapata, es mía zapata. Bueno, estupendo. Está muy guapa. Y que, bueno, que vaya bien en el cole este año, que saque buena nota, ¿vale? ¿Quiere decir algo, Marina? Sí, gracias. Está guapísima, Marina. Gracias a todas vosotras. Gracias. Hablamos ahora con Silvia, que es la encargada de los delfines. Nosotros ya hemos tenido el placer de conocerla y como muchas personas, porque ella es una profesional de la hostelería que lleva muchísimos años. Hace poco recuerdo, el año pasado, uno de los eventos muy bonitos que hicimos fue aquí, justamente en los delfines, en el puerto deportivo, con el desfile de PG, unos trajes preciosos. Y también tuve la oportunidad de poder hablar contigo, ¿no? ¿Qué tal está? ¡Feliz año nuevo! Igualmente. ¡Feliz año nuevo! Sí, estamos muy bien y hoy es un día especial de los Reyes Magos y estamos encantados de preparar algo, como hicimos hoy con Manuel y con su asociación, para todos los niños y para los padres. Queremos que la gente disfruta y con el tiempo que tenemos, es una maravilla. Bueno, ha entrado el año nuevo y ha entrado también proyectos nuevos para los delfines. Sí, un poquito, un poquito, más para Piratas, que es una parte del restaurante donde vamos a abrir una parte del comedor. Ojalá, ojalá que vamos a ser más fuertes este año. Realmente que habéis tenido mucho éxito con vuestra estupenda terraza, con esa temperatura, todo el mundo le gusta tomar una copita, un coste, tomar algo y es un sitio fabuloso, ¿no? Porque realmente en Marbella tenemos muy poquitos días de frío, aquí cuando hace frío hace muy poco. Así que tener la oportunidad también de estar casi todos los días del año abierto, ¿no? Así es, la verdad que este año, es que es año increíble, que había solamente dos o tres días con la lluvia y estamos disfrutando del sol y ahora estamos como en verano. Bueno, yo conocía a Silvia, la asociación Soy Como Tú y habéis querido también participar, ayudar para que este proyecto salga adelante. Sí, es que quiero ayudar muchísimo a esta asociación. Manuel es una persona maravillosa y yo pienso que hay que ayudar a esos niños. Es la única asociación aquí en Andalucía y de verdad que necesitamos mucha ayuda para esos niños. La gente necesita saber que existe primero en esta asociación, que queremos ayudar. Hay muchas posibilidades, es que vivimos en un paraíso. Entonces, de verdad que aquí se puede hacer muchísima cosa con el tiempo que tenemos. Bueno, pues esperamos que los delfines y todos los que trabajáis aquí, todo el equipo, os vaya muy bien este año 2012, que nos veamos muchísimo, que eso será buena señal. Gracias Silvia, feliz año. Gracias, igualmente. Gracias.